que tal que tal mis amigos travesías urbanas méxico dss donde creen que se encuentra el día de hoy aquí en el embarcadero en uno de tantos embarcaderos de xochimilco alcaldía xochimilco cdmx hoy dominguito 6 de noviembre del 2022 acompáñame vamos a iniciar aquí a la derecha donde está esa parda está el estacionamiento un costo de 30 pesos y ahorita vamos a ver poco a poco cuánto es el costo de este acceso por trajinera y les explicaré poco a poco el recorrido vámonos travesías urbanas méxico dss acompáñame pues vemos ahí algunas traen nombre algunas no traen nombres y según si quieres personalizar o no pues mira ahí están los costos bienvenidos embarcadero fernando celada recorrido 1 recorrido 2 recorrido 3 y pues ahí están todos los recorridos vamos a tomar una foto y ponerla al inicio del vídeo y pues vamos a contratar la de dos horas el recorrido un poquito más del básico y te invito a que conozcas un poquito de estas reservas ecológicas aquí en la ciudad de méxico travesías urbanas méxico dss 6 de noviembre del 2022 chulada papá y pues aquí vamos a ver ya pues ya que vimos tantito ahí vemos aquí la zona del embarcadero muy cerquita está lo que es la alcaldía xochimilco este es el estacionamiento alguno de los estacionamientos y así vamos a abordar la trajinera el barco aquí en cdmx alcaldía xochimilco dale like comparte suscríbete y sígueme pues ya una vez arriba a bordo del barco nada más y nada menos que en una trajinera llamada chalupas no estas no son chalupas son trajineras son trajineras de xochimilco pues las chalupas son nada más donde se transporta uno o dos vamos a iniciar la travesía de dos horas recorrido en uno de los embarcaderos de aquí de xochimilco fernando celada muy cerquitas de lo que es la alcaldía xochimilco y pues te invito a que conozcas un poquito el recorrido travesías urbanas méxico dss vemos aquí a la persona que nos está apoyando pues aquí con mi amigo el que nos ayuda a remar el día de hoy dale like comparte suscríbete y voy a la economía local visita xochimilco en medida que puedas solo en familia todos somos uno ciudad de méxico y pues qué chingón es tener todavía estas reservas naturales aquí en la ciudad de méxico acompáñanos y la verdad es que los costos son bastante muy accesibles la atención también ya te iré diciendo poco a poco vale iniciamos esta travesía pues miren voy pasando aquí en una área de lo que es xochimilco donde es la zona urbana en donde la gente radica aquí en esta área muy bonito me comentaba aquí que nos está apoyando que ese su modo de transporte que son las lanchas la diferencia entre las lanchas y las trajineras pues es que la trajineras es el conjunto porque ya viene con todo con brazos y con accesorios para poder transportar al turista y efectivamente aquí vive gente gente que radica vive como una vida normal en cualquier otra alcaldía nada más que aquí pues la diferencia es que viven entre los lagos de este hermoso de este hermoso lugar no que es xochimilco pero si tenemos áreas urbanas aquí en esta zona de xochimilco y hace un rato vi pasar a una persona que pues se estaba transportando en su lancha para poder salir a trabajar considero yo imagino continuó aquí travesías urbanas méxico nos comentaba que también hay peces que son pues son los peces invasores que son la tilapia y la carpa me comenta que son no son recomendables el consumo como alimento para el ser humano puesto que como aquí los lagos son de aguas tratadas de alcaldías vecinas pues no están cien por ciento adobe para poder consumir este tipo de alimentos no como es el pescado pero bueno igual son peces invasores que le ayudan a la flora la fauna de esta zona no vemos hay otra trajineras me comentó que ahí esa es una calle de un barrio que se llama san marcos colindante con barrio san juan aquí las colonias son barrios como por ejemplo colonia zapata guadalupe etc aquí son el perrito que se quiso aventar un bañito aquí y pues estamos colindante entre el barrio san marcos y barrio san juan aquí en xochimilco todos esos son casas aquí es la pequeña venecia de méxico puesto lo que son zonas residenciales urbanas de la gente que radica aquí en la ciudad de méxico en el área de embarcaderos de lagos de aquí de esta zona vemos ahí una vivienda ese es su modo de transporte vemos también hay una trajineras que se dedica al comercio aquí dentro de lo que es el área turística de la zona vemos aquí la tienda que es móvil a través de trajineras y ahí vemos otro negocio otro comercio aquí en xochimilco de esta manera es la economía que prepondera en estas áreas pues me comentaban que este hermoso lago de xochimilco es casi casi réplica o similitud al canal de panamá porque pues en él hay zona urbana hay vida cotidiana como en el canal de lo que es panamá orgullosos de nuestro xochimilco alcaldía xochimilco cdmx dominguito 6 6 de noviembre del 2022 pues me comentó que vamos a llegar aquí a lo que es el ajolotario ahí vemos y también una parada para el wc aquí en xochimilco me comenta que hay cuatro especies de ajolotés y ahorita vamos a tratar de conocer lo poquito que hay aquí este es un pequeño ajolatorio porque el mayor está allá por cuemango acompáñame ajolotario ajolotario pues ya estamos aquí en el ajolotario vamos a ver vamos a caminar donativo 30 pesos y pues vamos sígueme como va a terminar la temporada del día de muertos todavía nos encontramos aquí un alebrije vemos también aquí algunas réplicas de tumbas y pues adornado con papel acorde a la temporada ofrendas te digo que va pasando la temporada pues por eso viva viva México el ajolote viva México el ajolote vemos ahí los alebrijes las calaveras huerto urbano la caja de luz un huerto urbano vamos a los conejitos los alebrijes vemos aquí vemos aquí a los ajolotes chula de pececillos no son pececillos son anfibios este es un ajolote golden vemos ahí ahí está muy bonito y este que es perdón es un ajolote pardo es un ajolote pardo por lo negrito o por co por co y este el albino albino cuantos estilos de ajolotes tienen tres pero hay 42 tipos de ajolotes en México el ajolote es propiamente de mexicano de Xochimilco original de Xochimilco gracias por ejemplo aquí los tienen como que en reserva o en reserva ecológica ya se encuentran en su depredador principal que es la carpa y la tilapia la tilapia y la carpa ya son sus depredadores principales por eso se les llaman peces invasores aquí en el lago de Xochimilco entonces pues este es un anfibio que debemos de cuidar si andamos por aquí en donde quiera que lo encuentres ahí está la famosísima carpa hasta cuanto llega a crecer la carpa la carpa ese es el otro estilo de carpa ahí vemos los cabezones esos son los más bonitos y esa por la que sabrán vemos ahí la información de los imágenes si que bonito entonces como están pues miren que tranquilidad se respira el de hoy dominguito 6 de noviembre del 2022 travesías urbanas méxico se dejó venir aquí a enclavarse a estos hermosos canales de de Xochimilco estoy en el canal de los árboles de Tule o bien en el canal de de como que se llama Henry de los sabinos 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 correcto pues bien mi guía turístico el día de hoy en esta tardecita de domingo ven disfruta apoya la economía local aquí en el embarcadero Felipe qué Fernando Celada Fernando Celada ok y pues busquen a Henry la verdad es que muy buen guía turístico travesías urbanas méxico te lo recomienda ampliamente costos bastantes accesibles la economía dentro de la entidad de Xochimilco es para todos pero a veces algunos son deshonestos algunos otros no yo he tenido varias experiencias aquí todas han sido de gratitud entonces en esta ocasión recomiendo ampliamente esta trajinera de nuestro amigo Henry búscala aquí en este embarcadero entrando sobre cómo se llama la avenida Xochimilco que viene de por ahí del periférico en Guadalupe Ramírez Guadalupe Ramírez y ya entras aquí al embarcadero Fernando Celada acuérdate siempre apoya la economía ven a disfrutar de esta tranquilidad de todo lo que es el lago de Xochimilco aquí se respira tranquilidad el divino entramente es el sangre suicida te recomienda sigue viendo este vídeo y gracias por tu preferencia dale like comparte suscríbete por ahí por ahí nos vemos el 20 de noviembre en la ciudad de Puebla chulada el divino pues ya se acabó el recorridos amigos gracias por ver este vídeo ya son aproximadamente casi las 6 de la tarde de domingo 6 de noviembre del 2022 Travesías Urbanas México DSS aquí en este hermoso lago canal de Xochimilco dale like comparte suscríbete suscríbete y pues recuerda ven y visita apoya la economía local orientate bien antes de abordar cualquier trajera y pues ten un maravilloso viaje cuando vengas aquí vemos ahí esos perritos hay mucho animalito aquí un canino y vemos una trajera que ya va hacia el embarcadero donde partimos de salida y ahorita vamos a llegar dale like comparte suscríbete y pues a repapar la vida continua y sigue su curso el divino atrapante es el sangre sucia tu inspiración así nomás y hasta donde tope chulada chulada